Debo informarles que el calendario que tenemos para este periodo inicia el primero de febrero, miércoles, con la instalación del Congreso General, con la sesión ordinaria en el Senado y el jueves, jueves 2, tenemos actividades aquí en el Senado de la República. La Junta de Coordinación Política acordó que las sesiones serán los días martes y miércoles y en esos términos estamos ya depurando el calendario que tendremos en febrero, marzo y abril. A partir de mayo se instala en el Senado la comisión permanente que durará hasta el mes de septiembre para el primer periodo del último año de esta segunda legislatura de las y los senadores que estamos a cargo de este poder.